Ya, entonces vamos a... Un poquito más adentro, estoy agugulando. Voy a bajar la aguja y voy a coser. Ya la agarró, muy bien, ya agarró. Entonces lo que estamos ahorita cosiendo es la puntada 605 que tiene todos, todos los hilos completos, ¿no? Tiene los tres hilos de aguja, tiene el hilo de garfio aéreo y tiene el hilo del garfio inferior que está acá internamente. Vamos a seguir cosiendo para que se pueda apreciar. Entonces aquí podemos ver, en este caso, los tres hilos de aguja, uno, dos, tres, el garfio aéreo y en el revés podemos apreciar el garfio inferior, ¿no? en este caso. Entonces, incluso el garfio inferior está acá adentro, ¿no? Es el que viene por acá adentro, acá está el garfio inferior y el garfio aéreo es el que viene por acá, ¿no? Que remalla toda la cara del remalle. Este sería 605. Ya, ahora vamos a pasar a la 600, a la 602. A ver, ¿qué es lo que tengo que eliminar para la 602? Bueno, tengo que eliminar un hilo. ¿Cuál es el hilo que voy a eliminar? En este caso, es el del medio. Lo voy a eliminar. Voy a seguir cosiendo. Voy a empalmarlo, ya, la tela. Para continuar, lo voy a empalmar. Y como puedes apreciar, mire cómo sale. Ahora, yo le quité un hilo, ¿no? Me quedo con los de los costados, los extremos. Se puede ver con más claridad el garfio aéreo. Y en el revés, definitivamente, el garfio inferior, ¿no? El que está acá abajo, ¿no? Este sería la 602. Vamos a coser un poquito más. Ya, ahora, hasta allí son clases 600, como podemos ver aquí en la hoja, ¿no? Hay que sacar nuestra muestra de cara y revés. Y ahora pasamos a la clase 400. Ya, en este caso, como, a ver, vamos a agregarle ahora, para la clase 400, vamos a agregarle el de que rompimos, ¿no? El que quitamos de este hilo. Se lo vamos a agregar. ¿Ya? Vamos a agregar y le vamos a quitar el aéreo. Para la clase 400, lo que no trabaja es el aéreo. Entonces, yo el aéreo lo quito, lo elimino. Ya, lo voy a cortar, lo voy a sacar. El aéreo ya no va. Ya, lo voy a sacar. ¿Y qué debo de agregar? Debo de agregar este hilo que yo retiré. Un momento, ¿no? Muy bien, ya tenemos enhebrado el hilo. Entonces, vamos a continuar. Ya. Ahora continuamos. Y tú vas a observar que va a salir ahora, ¿no? Estos tres hilos. Mira. Uno, dos, tres agujas y en el revés el garfio inferior. Ya no sale el garfio aéreo, ¿no? Como aquí, mira. El garfio aéreo estaba saliendo, ¿no? Ya lo eliminé. Ahora estoy trabajando de esta forma. Este código de puntada sería la 407. 407. Todos los códigos de 400, clase 400, ya no usan aéreo, ya. Ya no usan aéreo. Solo los de clase 600 usan aéreo. ¿Ok? Entonces, aquí continuamos. Ya está. 407. Muy bien. Ahora yo lo quiero pasar a 406. Entonces, le elimino un hilo. Yo puedo eliminarle el hilo del medio para que el ancho de la puntada me quede de un cuarto de pulgada. Pero también lo puedo eliminar el del costado y tendría un ancho de la puntada tendría de un octavo, ¿no? Chiquitito. Y bueno, eso va a depender de qué prendas vas a hacer. Porque si son polos de bebés, ¿no? Un acabado muy fino, entonces, tú utilizas estos dos, ¿no es cierto? Pero, en este caso, la clásica de los polos es utilizar con un ancho de un cuarto. Entonces, voy a eliminar la del medio. No, que hace rato lo puse, voy a eliminarlo otra vez para pasar a 406. Y mira cómo ahora, eliminando un hilo, ahora, en este caso, ya queda la 406, ¿no? dos hilos y un garfio. El garfio de abajo siempre está presente, ¿no? Siempre, si te das cuenta. Muy bien, voy a seguir empalmando otra telita para poder continuar porque si no... A ver, vamos a seguir cosiendo, empalmando. Sigue con la 406. Muy bien. Y ahora voy a... Bueno, voy a eliminar un hilo. Voy a eliminar este rojo, a ver. Y sigue cosiendo, y sigue cosiendo, porque ahora ya es 401, ¿no? 401. Una puntadita y una cadeneta en el revés, ¿no? Ahora sería 401, ¿ok? Así. Que por cara parece un pespunte de recta, ¿no? Pero por el revés, sabemos que no es recta porque tiene una cadeneta y todas las puntadas cadenetas son clase 400, ¿no? Entonces, mira, todas estas puntadas que hemos realizado y que con esta máquina, con esta máquina recubridora puedes llegar a hacer. ¡Oh, sube bastante bien! ¡Qué bonito! Salió todo. Todas puedes hacer. Hermosa esta máquina. Por eso cuesta tan cara, ¿no? Continuamos un poquito para terminarlo acá con el... Ya está. Ya está. Ahí nos quedamos muy bien. Entonces, van a rellenar, por favor, van a sacar sus muestras a todos sus cuadros. Acá está, en cara y revés. Quiero saber cómo es la cara y cómo es el revés, ¿no? Cara y revés. Una muestrita pequeña de cada uno lo van a rellenar, por favor, en su ojo. Ya. Gracias. Chau, chau.